La beterraga, ¿cómo están mis panas? Hoy vamos a preparar beterraga mis panas con zapallito y carnecita, ¿y qué pasa? La beterraga aporta una gran cantidad de vitamina C mis panas Bien cocidita mis panas con un rico zapallito mis panas Lo cual va a ayudar a todos nuestros perritos con carnecita Preparando un rico suplemento mis panas para sus perritos ¿Y qué pasa con el suplemento? A modo de referencia mis panas usamos un paquete de beterraga de aproximadamente 5 Un kilogramo de zapallo mis panas para nuestros perritos El cual vamos a limpiar y sacarle toda la cascarita a mis panas para darle a nuestros perritos En cuanto a los huesos mis panas los vamos a desmenuzar y quitarle todos estos huesitos cocidos Que no le hacen ningún beneficio a nuestros perritos En cuanto a la beterraga mis panas de preferencia que quede bien cocidita Así aprovechamos todos los nutrientes que nos va a aportar para nuestros perritos Además mis panas todos los huesitos y los cartílagos le sirven a nuestros perritos Solo cuando están crudos y es por eso que debemos sacarlos y desmenuzar toda la carnecita Porque los huesitos a la basura A la basura mis panas A la basura mis panas Ahora mis panas vamos a proceder a pasar toda esta comidita a la máquina mis panas Esto es muy importante limpiar y sacar todos los desperdicios Ya que a nuestros perritos no le van a dar un buen gustito mis panas Pasamos toda la comidita a la moledora mis panas De esta manera vamos a lograr que nuestros perritos puedan saborear cada parte en una mezcla No por si solo Y así puedan consumirlos de mejor manera mis panas Una vez en la moledora mis panas se van a triturar todos estos ingredientes De manera que nuestros perritos los puedan absorber al máximo Y este suplemento se transforme en una de sus comiditas dentro del día ¿Y qué pasa mis panas? Recuerden que la mejor manera es administrarlo cada 8 horas Y así le podemos dar alimento y comida Una vez listos mis panas debemos mezclarlos para que así todos los sabores se concentren en una sola comida Mis panas exquisitas para nuestros perritos Esta es comida que tú puedes consumir día a día ya que es 100% comida natural mis panas No tiene ningún ingrediente que no sea apto para el consumo humano Y es por eso que me enmero en que estas preparaciones sean de esta manera Mis panas ¿Y qué pasa? Luego voy a usar estos moldes mis panas para poder darle una figurita un poquito más encachada O una estética diferente Y así también podamos usarlo como un snack mis panas Ya mis panas, ahora vamos a darle la comida a nuestros caninos Y a ver qué tal se les quedó rica o no Pareciera que les gustó, ¿eh? Ay, ¿qué pasa? Ya, se tiran pero como... A ver qué tal se le encanta Ya, déjenme, ya le... Ya, mi negra La primera es comer Mira Los chimolitos ya están con ganas de comerme, guachos Vamos a darle un poquito Vengan, vengan, vengan a comer Mis panas al parecer fue un éxito total Este mix, mix entre sana, sasa, sasa, sasa Entre la beterraga y el zapallito Mis panas, nos vemos ¿Y qué pasa?